Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, no? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ah, qué genial, muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Miren, como les dije, la semana pasada, bueno, con los que estuvimos en la clase del pasado, ya, recuerdo, antes de justamente decirte lo que te iba a indicar, darles la bienvenida a muchos que recién se están incorporando. No se preocupen que no están muy lejos del inicio, porque recién vamos, esta sería nuestra segunda clase, así que muy lejos no están. Así que está todo genial, no es que se hayan perdido de muchas cosas. La semana pasada, como vimos, hablamos mucho de la teoría, ¿ya? Y pudimos resolver unos cuantos problemitos. Como conversábamos justamente, hicimos tres, cuatro o cinco, me parece. Y yo les expresé mi malestar, quizá mi miedo, porque me faltaban varios problemas que hacer, y les dije, ¿no?, que iba a buscar la forma, pues, de que podamos trabajar justamente. Y, chicos, el día de hoy voy a volver a tocar el tema, ya, eso es importante, voy a volver a tocar el tema, la teoría ahora solamente te lo voy a hacer así, un recordar rapidísimo, ya, y me voy a enfocar en la resolución de ejercicios, netamente la resolución de ejercicios. Yo me acuerdo que muchos, pues, en este caso, yo les pedía, me acuerdo que le dije, intenta resolverlo, y por ahí, no, me acuerdo que una pequeña me dijo, todavía, profesor, quiero, si podría ayudarme con las claves, ¿no?, para poderlo justamente manejar mejor. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar, claro, a ver, a ver. Ah, ya, respecto al material, bueno, pues, en coordinación me parece que en el grupo de WhatsApp, de donde están todos ustedes, ahí el material debe estar colgado, o se lo van a colgar directamente, ya, ese es un gran detalle, pero sí te recomendaría, pequeña, de que le tomes captura a todos los problemitas que vayamos a hacer el día de hoy. Bien, la semana, a todos los que están por primera vez en la clase, yo le voy a decir que le tomen captura a dos cuadros muy importantes, ya, porque lo van a necesitar en todos los problemas que vamos a resolver, y creo que los que han estado conmigo saben de que a qué me estoy refiriendo, ¿no?, o sea, que de esto no hay muy, no hay mucho que decir. Ahora, chicos, recuerden, 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 y las grabaciones, no se preocupen que eso se los va a indicar el área designada para que puedan mirar la grabación de la clase pasada, y así todo quede totalmente, pues, correcto, chicos. No se preocupen por eso, que también ya pensé en ello. Ya, ya pensé en ello. A ver, la semana pasada hablamos de justamente análisis dimensional, hablamos de lo que es una magnitud, la magnitud era todo lo que se podía medir, la magnitud se dividía en dos, por su origen y por su naturaleza. Dentro del origen se dividía en dos, en fundamentales y en derivadas, ¿no?, justamente, las que están por acá. Ahora, dentro justamente, ahora, los fundamentales son siete, las derivadas son más de siete, diferentes de siete, para ser exactos, ¿no?, y por su naturaleza también se dividían en dos, que era justamente la escalar, aquella que se definía solamente con su cantidad y su unidad, ¿no?, recuerden eso, y también hablábamos de otra, que era la magnitud vectorial, ¿no?, otra vez, por su origen y por su naturaleza. Por su naturaleza se dividía en dos también, que era justamente, ¿no?, que era justamente una escalar y una vectorial que era aquella que se definía sabiendo la unidad, la cantidad y la dirección, ¿no?, es algo claro de la semana pasada. Claro, física, ¿cómo que qué curso es? Me preocupa, Eduardo, este es el mejor curso, crack. Bueno, por ahí me levantaron la mano alguien por, a alguien me parece, pero de todas maneras, yo me acuerdo haberles transmitido la idea de que continúen a lo largo de todo el ciclo de manera constante y que pregunten siempre. Ahora, luego de eso me parece haberles indicado lo que era una ecuación dimensional, donde yo te aclaraba que íbamos a usar diferentes operaciones algebraicas, ahí va, pues, la multiplicación, la división, potenciación, radicación, que creo algunos lo vieron la semana pasada y sobre todo, chicos, pero suma y resta era para principio de homogeneidad, ahí está el cuadrito, donde relacionamos todo justamente una magnitud derivada, una fundamental y hablamos de estos cuadros que para mí son muy importantes que ustedes, los que están por primera vez y aquellos de la semana pasada que no le pudieron tomar captura, lo tomen, por favor. Ya, primero, sobre una magnitud fundamental que ya sabemos todos que son siete, que la voy a poner rapidísimo, les voy a pedir, ya, les voy a pedir primero a todos los que están por primera vez aquí que le tomen una captura a este cuadro, lo vas a necesitar, créanme, lo vas a necesitar y los demás les darán la razón, ¿cierto, chicos? porque es un cuadro muy, pero muy, pero muy importante. ¿Listo? Las siete magnitudes fundamentales, está su unidad, está su símbolo y sobre todo está en la parte final, ya, la famosa ecuación dimensional. Para todos ustedes, chicos, esta ecuación dimensional la tienen que saber de memoria, ¿ya? Profe, ¿y esto viene en exámenes de admisión? La respuesta es sí, vienen exámenes de admisión, viene, chicos, ya vienen, es más, algunas de las preguntas que están en su material son de examen de admisión, son de examen de admisión, así que tengan bastante cuidado ahí. Bien, este cuadro te pedí que le tomaras captura, me imagino que ya me hicieron caso, asumo que sí, así que voy a avanzar, ya voy a avanzar al siguiente cuadro, del cual también te voy a pedir que le tomes una gran captura, ya, una gran captura, esas fórmulas dimensionales o ecuaciones dimensionales son las que ustedes necesitan también para la resolución de ejercicios. Tómale foto, por favor. Te escucho, hijo, dime. No faltaría, no faltaría uno. Ah, falta potencia, falta potencia. Pero ya en su momento le damos, pues, a los chicos que recién se están incorporando lo de potencia, cuando aparezca el ejercicio, obviamente. No, aunque hay más, no solamente faltaría una, te comento, hijo, faltarían muchas todavía, pero yo espero, aunque si quieren ustedes, porque puede ser, como son chicos proactivos, si ustedes se toman la molestia de ingresar a Google y ponen ahí ecuaciones, bueno, magnitudes derivadas, te va a salir un cuadro grandísimo de todas las magnitudes derivadas, o no sé si todas, pero por lo menos la mayoría, ya, y con sus respectivas ecuaciones dimensionales. Algunas aparecen en PDF solamente para que tú las descargues y ya las tengas, ya, pero ya depende de su nivel de investigación de ustedes. Ahí, escapa todo de mis manos. Depende de cuánto tú quieras aprender. Depende mucho de eso. Por ejemplo, ¿cuántos de acá, cuando han intentado resolver los ejercicios que dejamos, no, dejamos por ahí, se han tomado la molestia de entrar quizá a YouTube, quizá por ahí buscarlo en Google, no sé, videos de problemas de análisis dimensional, porque créanme, existe un problema. Métete a YouTube, ponga análisis dimensional, ahí hay ejercicios. Y van a ver, y se van a dar cuenta que hay problemas más difíciles de los que ustedes quizá por ahí manejan. Si alguno lo ha hecho, lo felicito. Con eso, quizá intentar resolver los ejercicios, pero ojo, depende mucho de ustedes, ¿ya? Ya luego quizá por ahí les paso pues mi página para que también puedan buscarlo. A ver, chicos, luego de esto, ya luego de esto, tómenle foto, espero que ya esté, ya esté todo, ya esté todo, ¿ah? Hablamos de lo que es una ecuación adimensional, son aquellas que carecían de dimensión, o sea que no tienen dimensión, ¿y por cuánto se les reemplazaba, chicos? ¿Por qué cantidad? A ver, a los que se acuerdan, ¿por cuánto reemplazamos a una ecuación adimensional? Ah, en el chat me dicen, claro, si vas a mandarme una respuesta, mándalo para todos, por favor, por uno, claro, gracias Nicole también, reemplazamos por la unidad, por uno, el famoso uno tiene que estar ahí, ¿no? Y todas las que están de color amarillo son las famosas ecuaciones adimensionales, ¿no? Que son las constantes, son los logaritmos, ¿no? Las constantes como pi, los logaritmos, los números naturales, los ángulos, las razones trigonométricas, ¿ya? ¿Ok? Esas son las famosas ecuaciones adimensionales. Ahora, luego de eso también hablamos del famoso principio de homogeneidad, que nos indicaba que siempre que haya una suma o una resta en la operación, ¿no? Teníamos que transformarla por una igualdad. En resumen, era ello. Si tú ves una suma o una resta, las vas a cambiar por una igualdad y vas a operar de la manera más adecuada posible. Ojo, para muchos de los que están acoplándose el día de hoy, yo sé, yo sé que al comienzo, al comienzo, por ahí se les va a complicar, pero no se preocupen, yo me voy a encargar de que todo quede claro y sobre todo cuando veas el video de la grabación de la clase anterior, todo va a quedar total, pero totalmente claro. No se preocupen. Es por eso que el día de hoy también, gracias, gracias, gracias a la academia también que me permitió volver a tocar el tema. Porque muchos de acá querían que resuelvan los ejercicios, ¿se acuerdan? Que faltaban bastantes, ¿cierto? Entonces, la idea es terminar de una manera correcta el tema, chicos. Ya, esa es la idea en general. Listo, esto es todo lo que hicimos teóricamente la semana pasada. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Si me han tomado, si me han tomado la palabra y le han tomado captura a los dos cuadros que les he pedido, créanme, no van a tener mayor dificultad. Y van a entender muchos de los ejercicios que voy a hacer. ¿Listo? Voy a seguir con un problemita. Estaba por acá. ¿Listo? Este fue el último ejercicio que hice, me acuerdo yo, ¿no? Este fue el último problema que yo hice con todos ustedes, por si acaso. Ya fue el último ejercicio. Ahora, miren, voy a seguir con el problema número 5, que está ahí. ¿Listo? Me dice a mí, la ecuación mostrada, profe, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la bendita ecuación? Es la que está acá. La ecuación mostrada es dimensionalmente correcta, o sea, que este más se puede cambiar por una igualdad. Eso significa que sea dimensionalmente correcta. Donde F es fuerza, V es volumen, A es aceleración y L es longitud. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, este más que se encuentra por acá, lo vas a transformar. ¿Qué le, en vez del más, ¿qué le colocábamos? ¿Se acuerdan, chicos? En vez del más, ¿qué le colocábamos? A ver, por el principio. Una igualdad. Una igualdad. Correcto. Ojo para todos los nuevos y vos, ¿qué profesor? O sea, siempre que haya más, voy a transformarlo. Le voy a poner un igual. Sí. Ya, así de resumen. Sí, le puedo, porque esto es un, en vez del más, le pones un igual. Está, y profesor, ¿y por qué? Estás aplicando el principio de homogeneidad. Así se llama, principio de homogeneidad. Donde el más, ojo, y si fuera menos, también lo cambias por igual. Para todos los que están recién acoplándose. Si es más, le pones igual. Si es menos, le pones igual. Entonces, ¿cómo quedaría, profe? Quedaría así, mira, F, F es totalmente igual al valor de A multiplicado por V multiplicado por C. Igual, profe, ¿igual por qué? Porque el más se convirtió en igual, ¿no? Ahí está la K y la L. Profe, nada más, así queda, no, 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 no. Porque recuerden que para poder reemplazar sus fórmulas dimensionales, le tenemos que agregar su famoso corchete, ¿no? Para poder decir ecuación dimensional, para poder decir ecuación dimensional. Acuérdense de eso, chicos, ya, acuérdense de eso, por favor. Listo, acá está, acá está, acá está. Una vez le ponemos los corchetes, colocamos la igualdad, vamos a resolver el problema. Muchos de los que están acá, yo les dije, tómenle fotito al cuadro, ¿por qué? Si ustedes se percataron en el cuadro, por ejemplo, de magnitudes derivadas, aparece este nombre, aparece este nombre, fuerza. Y si tú buscas en el cuadro de magnitudes derivadas del cual les pedí que tomaran foto, la ecuación dimensional de la fuerza aparece, ya, aparece, me están pidiéndose, entonces me convene, creo, me parece, chicos, me parece, me parece que es correcto igualar a él con él, ¿no? Igualar a estos dos amiguitos, no es lo más correcto, igualar a este amiguito, ¿no? Con este amiguito, bueno, con todo, porque recuerda que es una igualdad, ¿ya? Los tres términos que están ahí son iguales, puedes igualar, por ejemplo, si tú quieres, puedes igualar a él con él, con todo, ¿no? O puedes igualar a él con todo esto, porque son iguales, profe, ¿y qué tal si yo quiero igualar el segundo con el tercero? No pasa nada, porque recuerda que los tres términos son iguales, por si acaso. Ahora, recuerda que F, 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 es, dice fuerza, y si todos ustedes se acuerdan de las fórmulas dimensionales, la ecuación dimensional de la fuerza es M, L, T, elevado a la menos dos, ¿cierto? Claro, gracias, 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 muchísimas gracias a Milagritos y a Andrea, ¿no? Bueno, y a Elizabeth también, en este caso, muchísimas gracias, ¿no? Ahí está, le colocas el igual, profe, dice que A, A es aceleración, acá está, mira, acá está, A es aceleración, y si ustedes se acuerdan, ya, la aceleración es, L, T a la menos dos, por, V es volumen, profesor, ¿cuál? ¿el de mi radio? No, 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 el volumen es una magnitud derivada y su ecuación dimensional es longitud al cubo, ¿no? O L al cubo, claro que sí, muy bien, claro que sí, Milagritos. Ahora, y luego nos está pidiendo multiplicar a todo esto por la ecuación dimensional de C, profe, C no tiene, es que justamente C es lo que nos están pidiendo a Yarmil. Ahora, chicos, yo creo que la semana pasada les dije también que acá hay amiguitos que se pueden eliminar, cuando tenemos una igualdad y tengo tanto el término de la izquierda como el término de la derecha son iguales, pues comienza la simplificación, la más poderosa, L se va con L, T a la menos dos se va con T a la menos dos, ¿por qué, profesor? Porque son iguales, ¿ya? Porque son iguales. ¿Y cuánto queda, profe? ¿Cuánto queda? Bueno, quedaría acá M, es igual, ¿no? Es igual, y yo creo que acá, gracias a la magia de la tecnología, solamente Control-C, Control-V. Luego, este L al cubo, como ustedes pueden observar, está multiplicando a C, el L al cubo va a pasar a dividir, C es como la variable, Elizabeth, correcto, C es como si estuvieras en una ecuación algebraica, y C viene a ser como la incógnita, por así decirlo, como X, ¿ya? Si estuviéramos en álgebra, C sería X, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el L pasa a dividir, y me quedaría así, M dividido entre L al cubo, ¿qué, profe? Y eso es igual a qué? A la ecuación dimensional de C, así se lee, por si acaso, ecuación dimensional de C. ¿Qué, profe? ¿Qué hago? Este L al cubo, tú lo tienes que subir al numerador, ¿ya? Lo tienes que subir al numerador, o sea, él tiene que venir acá arriba, profe, ¿y se acuerdan qué hacíamos, chicos, para subirlo al numerador? A ver, Alín, ¿se acuerda qué hacíamos con...? ¿Tendríamos que cambiar el exponente en vez de positivo del 3 y de negativo para que se inviertan sus bases? Porque si eso entiende que abajo hay un 1. Por supuesto. Por supuesto. Alexander está en todo lo correcto. El M ya está arriba, el M me lo dejas arriba, pero el L no, el L al cubo no está arriba. ¿Qué hago, profesor? Lo subes tal cual, le colocas L al cubo. Profe, que así nomás, no. Como abajo, el 3 es positivo, cuando sube al numerador, cambia de signo, es menos 3. O sea, profe, si yo quiero subir una cantidad al numerador, siempre le pongo menos, en realidad, siempre le cambias de signo. Si abajo es positivo, arriba es negativo. Si abajo es negativo, arriba es positivo. Ojo, eso es lo que tienes que hacer. Preguntas, si tienen alguna consulta hasta ahora, háganla, por favor. Si hay por ahí una que otra pregunta, les pediría, por favor, que las hagan, chicos. Ya porque recuerden que estamos recordando un poquito. Y a los que recién lo están viendo, pues me imagino que debe ser algo nuevo para muchos. Ya tengo C. Ya tengo C. ¿Todo bien? Me falta todavía K, por si acaso. Me falta todavía K. A ver, chicos. Ahora, para calcular K, a ver, Elizabeth, puedes, puedes hacer eso, hija. pero yo creo, mira, por ejemplo, chicos, Elizabeth me estaba comentando que puede igual, o sea, en realidad, profe, y luego puede igualar él con él. Para todos ustedes, sí se puede hacer, pero va a ser más largo. Va a ser mucho más largo. Y creo que no nos conviene llenarnos mucho de operaciones. Entonces, por estrategia, Elizabeth, igual a él lo tienes que igualar sí o sí, porque tú necesitas K. Pero igual a él lo con el que tiene menos cantidad de, de fórmulas. Con F. Claro, o sea, es por estrategia, claro. Pero, por eso a ver, también se podría hacer suma de exponentes, y ahí se van casi todos. La decisión. Pero bueno, aunque es bien largo. La decisión. Chicos, la decisión es de ustedes. Yo les doy el camino más fácil. Bueno, no sé si más fácil, el menos operativo, podría decir. Pero si ustedes quieren igualar, el tercero con el segundo, no hay problema, porque la respuesta no cambia. La decisión es de ustedes, en realidad. Ya, yo ahí no me meto, pero en este caso, yo voy a igualar con el primero. Ojo, no es que sea la única forma. Tampoco soy de esa clase de docentes que te dicen a ti, no, 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 como yo lo hago, es la única forma, y así se tiene que hacer siempre. No, 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 chicos. Si ustedes creen, o imagina, o suponen que con el segundo sale más rápido, no hay ningún problema, hazlo. Al fin y al cabo, muchachones, lo están haciendo bien, porque mal no está, les comentaré. Mal no está para nada. ¿Listo? Bien. Luego de esto, chicos, yo igualo el primero con el último. ¿Listo? Y el primero ya sabemos que su ecuación dimensional es la misma, ¿no? Gracias a la magia de la tecnología, lo vuelvo a colocar acá, y suá, 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 borro. Esto vale F. Ahora nos faltaría la ecuación dimensional de K, que justamente es lo que nos están pidiendo calcular. Por L, pero L es longitud y la ecuación dimensional de L es L. Profe, no pude igualar C con K por L, dice. Es que C no se puede, solamente no se iguala C, milagritos, se iguala todo. A por B por, A por V por C es igual a K por L, no solamente, no solamente, pues, no solamente C. ¿Ya? Recuerda que el término, el término no solamente C, el término del segundo es todo, hija. Si vas a igualar, igual a todo esto con todo esto, y ahí sí te va a salir. Bien. Ahora, L, L es longitud, así que le ponemos L. Ah, sí, me parece, me parece, milagros, que la L se elimina, como bien me lo indicas, hija. Así que esta L, chao, con esta L de acá. Y miren, directamente ya tengo la ecuación dimensional de K, sin hacer ni mucha operación, ¿no? Ecuación dimensional de K, es igual a M, y coloco T a la menos 2. Ahí está. Y ya está. ¿Qué profe? Nada más, claro que sí. Aunque si hubieras puesto el segundo, pues ya, como bien me lo indicaban, haciendo operaciones matemáticas, sale lo mismo, ¿no? MT a la menos 2. Ahora, profe, ¿cuál es, cuál es el problema? Es que a nosotros no nos están pidiendo solamente a YAR-C y a YAR-K, nos están pidiendo la multiplicación de C por K, ¿ya? Nos están pidiendo la multiplicación de C por K, y es lo que tenemos que hacer, es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que piden es, chicos, voy a tener que cortar parte de la iglesia, ya, disculpen, por favor, para aquellos, ¿no? para algunos. Voy a tener que cortar parte de esta iglesia, por acá, más o menos. Voy a tener que usar este espacio. Disculpen, disculpen. Voy a cortar a la iglesia en este caso. Ahí está. Recuerden que el C es por espacio nada más, pequeños. Yo también creo eso, Elizabeth. A ver, como nos están pidiendo las C por K, vamos a multiplicar ecuación dimensional de C por ecuación dimensional de K. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de C? M, L a la menos tres, por la ecuación dimensional de K, que es M, T a la menos dos. Hey, cracks, producto de bases iguales, se coloca la misma base, y los exponentes se suman. Recuerda que acá es el, cuando no hay nada, no es que sea a la cero, ¿ya? ¿Se abre tiene que sumar? Uno más uno, dos, claro que sí. Es que te comento campeón que hay muchos que no saben que arriba del exponente está el uno. Muchos piensan que no hay nada, que es cero, y eso está mal. Eso está mal. L a la menos tres, le coloco por acá, porque L no se puede multiplicar con nadie, ya que no hay otra L por ahí, y por T a la menos dos, que está por acá. Listo. Y bueno, la respuesta es la que ustedes están observando en pantalla, chicos. Y creo que sí tenía razón Elizabeth, ¿no? Era la E, me parece. Era E, ¿no? Sí, es la E. Es la alternativa enano. Es la E. Esto aparece acá. La alternativa E. A ver, preguntas, por favor. Si tienen consultas, háganla. Si hay consultas por ahí, con mucho gusto, chicos. Se dan cuenta lo importante del cuadro que les dije a muchos de ustedes, tómenle foto al cuadro. El cuadro, el cuadro, el cuadro, ¿no? Recuerden ello, por favor. Tengo una pregunta, profesor. Escucho, te escucho, campeón, dime. ¿En la universidad me dejarán traer mi cuadro? ¿O me lo tengo que aprender sí o sí? Cuando quieras postular a la universidad. Mira hijo, en realidad, cuando yo postulé y a toda universidad nacional, tú te lo tienes que saber de memoria. ¿Sabes qué es lo bueno Héctor? Es que todas las fórmulas, tanto fuerza, volumen, aceleración, longitud, todas las que, bueno, longitud no tanto, porque de longitud es fácil, porque es L, ¿no? Pero de las demás, vas a aprender, a lo largo del curso de física, por eso es importante. Y por eso en la parte final de mi diapositiva decía, ¿no? Este tema sirve para demostrar, demostrar en realidad, todas las fórmulas del curso de física. Por ejemplo, fuerza, esto que está acá, fuerza, la definición de fuerza, lo vamos a hacer cuando trabajemos estática. Y cuando hagamos la segunda ley de Newton, que viene después de estática, ¿no? Sabrás qué fuerza, miren chicos, les voy a enseñar, ya les voy a enseñar, les voy a mostrar lo importante, y sobre todo lo que ustedes van a aprender. Ustedes, ahorita lo ven difícil, pero a medida que vaya avanzando el curso, van a ir conociendo al volumen, a la aceleración, a la fuerza. ¿Saben por qué? Observen, miren, cuando hagamos dinámica lineal, yo les voy a poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que la fuerza resultante, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sale que la fuerza vale mLt a la menos 2? De acá. Porque m, su ecuación dimensional de la masa, es m. La ecuación dimensional de la aceleración, es Lt a la menos 2. Es por eso que esta es la ecuación dimensional de la fuerza, chicos. Deriva de la fórmula con la cual se crea. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo que a alguien se le haya ocurrido nada más. Chicos, y sí, se la van a aprender, se las tienen que aprender. Mi consejo, el consejo mío, ya, mío, ahora por lo menos, sobre todo cuando inicia, muchos del curso de física, se asustan un poco. Miren, así te lo digo, cuando te venga un problema de análisis dimensional en un examen de admisión, las magnitudes que te van a venir, las fundamentales te las tienes que saber de memoria. Longitud, masa, ¿no? Temperatura, tiempo. Esas 7 fundamentales, las tienes que saber acá. De esas si no tienes excusa para aprendértelas. Pero las derivadas, ahí puede ser el dolor de cabeza en muchos. Mi consejo, si te vas a aprender, basta que te aprendas 6 o 7. Las demás, no son necesarias. ¿Cuáles son, profesor? El área. Volumen. Velocidad. Velocidad. Aceleración. Potencia. ¿Ya? Potencia. Fuerza. Había uno que tenía 3, ¿te acuerdas? Trabajo. Calor. Y energía. Estas 3 tienen la misma ecuación dimensional. 3 por 1. Ganados ustedes. Y luego de eso, densidad. Y no hay más. Estas que ustedes ven acá, yo te lo recomendaría que te lo sepas de memoria. Ah, presión también por ahí. Presión. Ya, presión. Pero todo se deriva, creo. Chicos, estos, yo te recomendaría que te lo, por ahora, que te lo prendas de memoria. Por ahora. Por ahora. Profe, ¿y qué tal si me viene, pues, carga eléctrica? ¿Qué tal si me viene potencia eléctrica? ¿Qué hago, profesor? Chicos, si les viene otra ecuación, perdón, otra magnitud, les van a dar la forma de cómo encontrarla. O si no, te van a dar la ecuación dimensional. Créanme. Porque más difícil de estas magnitudes no vienen. Bueno, es un consejo, te digo, tengo bastantes años con esto. Y sí, campeón, deberías aprendértelo. ¿Saben, saben qué recomendaría yo ahora, que por lo menos estás de modo virtual? Al costado de tu, de tu, en tu escritorio, agarra, y tengo así un formulario. Y tengo una hoja donde solamente estén esas, esas fórmulas dimensionales. Cuando tú resuelvas problemas, mira, ah, este era así, ya, y sigo operando. Mientras más practiques, más se te va a quedar, por ahora, por lo menos. La decisión de los tres. Bueno, espero haber despejado tu duda, crack. Voy a avanzar al siguiente problema. Espero haberte ayudado un poquito. Y sí, cuando yo postulé, me sabía, pues no sé si casi todas, ¿no? Pero te, te lo demostraba, o sea, de memoria no. Por ejemplo, por ejemplo, yo ahorita, ahorita de memoria, de presión, no me acuerdo. Y muchos miran, profe, y no es posible que no se acuerde. Pero yo, por ejemplo, yo sé, yo sé que la presión se calcula como fuerza sobre área. Esa es su fórmula. Ahora, la ecuación dimensional del área es L cuadrado. La ecuación dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2. Y bueno, división de bases iguales, coloco la M, 1 menos 2 es, 1 menos 2 es menos 1, de a la menos 2. Esta de acá es la ecuación dimensional de la presión. Y si no me crees, mira tu cuadro. ¿Te das cuenta? O sea, yo te puedo demostrar cualquier fórmula dimensional. Cualquiera, cualquiera. Porque yo sé las fórmulas, sé de dónde nacen. Profe, ¿cuándo yo voy a aprender las fórmulas de presión, de volumen, de los otros? Cuando ustedes vayan avanzando en el curso, chicos. Cuando ustedes vayan avanzando en el curso, créanme, se van a aprender todas las fórmulas. Pero para eso yo necesito que estén constantes. Que no se rindan. Yo necesito eso. Si ustedes me dan ese compromiso, de mi parte van a tener todos los datos habidos y por haber. De todos los temas, chicos. De todos los temas. Yo quiero que este grupo se mantenga. ¿Ya? Lo que quiero es eso. Y sí, en algún momento vas a volar. Créeme, sí. Pero si tú no preguntas, nunca vas a aprender. ¿Ya? Ya les dije. El curso es intenso, sí. Pero necesito que ustedes se comprometan a quererlo aprender de manera correcta. Y cuando lo hagan, ya no van a ser los mismos. Créanme, de acá, finalizando el ciclo, serás un trome. No sé cómo les dije la semana pasada. No sé en qué nivel están. No sé. No te he preguntado si estás en colegio, academia. No sé. Pero a todos les estoy dando el mismo nivel. El que aprovecha, lo aprovecha. Y el que no, una pena, pues se volverá a matricular otra vez. Quizás no lo sé. Pero traten de exprimir al máximo todos los conocimientos que les estoy dando. La persona que les habla es un especialista en el curso. Por eso les digo. ¿Ya, chicos? Y es el curso que más me encanta en realidad. Bien. Bueno, continuamos, continuamos. Número seis. Me apasiona. Disculpen, pero me apasiono cuando hablo del curso. Ya, en la número seis, chicos, la diferencia con los otros problemas es que acá, mira las claves. Mira las claves. Las claves están en newton, kilogramo, metro, segundo. Este segundo tiene que estar en mayúscula, ya que hay un error de digitación. Metro a la menos uno, segundo a la menos uno, metro a la menos uno, segundo, metro a la uno, segundo a la menos uno, kilogramo y metro. O sea, mejor dicho, las claves están en unidades. No están como acá en función de las ecuaciones dimensionales, sino que están en las unidades. Para muchos dirán, profe, ¿qué hago? ¿Qué me está pidiendo? Dice, acá, miren. La posición de X de un bloque que oscila según determina, según chicos, este tema de acá es espectacular. ¿Ya? Este tema, bueno, lo podemos encontrar por ahí en movimiento armónico simple, que es lo que lo vas a ver. El famoso más. Movimiento armónico simple, lo vas a encontrar. Profe, pero hay amplitud. También por ahí lo vas a ver en ondas mecánicas. Profe, ¿qué? ¿Tan difícil? Chicos, es genial. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, te estoy diciendo de dónde ha salido esta fórmula, por si acaso. No es que parezca de trigonometría. Ahora, dice que X es posición. Profe, X es posición. Este amiguito es posición. Ahora, si tú buscas en los cuadros, no vas a encontrar posición. Así que es algo que ni te gastes buscando. No hay posición. Pero mira qué te dice. Donde X es posición y está en metros. Ya con eso te está dando un dato. Si X está en metros, ¿de quién están hablando? A ver. Si X te lo dan en longitud. Claro, muy bien. Claro que sí. O sea, profesor, que esa X es qué? Ecuación es longitud. Claro, es longitud. ¿Por qué? Porque está en metros. Se dan cuenta. Cambian de nombre, pero tienen la misma unidad. O sea, son lo mismo. Ahora, T es tiempo. Ya, ese está el ojo regalado. Determina las unidades según el sistema internacional. Porque esto es lo que significa ese punto I. Sistema internacional. Que no se les vaya a olvidar. Ahora, D A, dice D A y D W. Aunque, chicos, les comento que no es W. Este amiguito es Omega. Profe, ya no se escribe así. El Omega se escribe así. Ya es Omega. Omega. Ya Omega. Pero bueno, ya cada cosa en su momento te lo voy a enseñar. Pero te comento que te voy adelantando que este amiguito es Omega. Ya, por ahora ponle W si quieres. Bueno, eso parece peso. Eso parece otra cosa. ¿El de acá? ¿El de acá? ¿Qué ha hecho antes? Ah, ¿Qué ha hecho antes? Eso. Ah, que ustedes están acostumbrados a su, a su, en sus chats, creo, por ahí la pared. ¿No? En su lenguaje actual de muchos pequeños. El famoso Omega, el famoso Omega, ¿no? Ahí está. Eh, y yo estoy seguro que han visto el Alpha y el Omega en algún momento. Chicos, entonces, respectivamente, respectivamente, nos está pidiendo la amplitud, nos está pidiendo a este amiguito y a este amiguito. A ver, voy a hacer, primero, el método sencillo, porque ustedes merecen saber el método práctico de esto. Observen. La ecuación dimensional, le voy a tomar una foto, es todo esto. Te pregunto, a todos ustedes, la razón, una razón trigonométrica, una razón trigonométrica, una razón trigonométrica, es, 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 dimensional, o es adimensional? Adimensional. Es adimensional, correcto, ¿no? Es adimensional. Entonces, una pregunta, este seno que está acá, ¿es o no es una razón trigonométrica? Sí. Ahí está, ¿sí o no? Recuerda que son seis, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, y como le enseño a mi hijo, cosecante. Ahí está, seis, ¿ya? Entonces, eh, profe, ¿qué tal si yo le coloco las ecuaciones dimensionales? Hazlo, hazlo, pero acá, ni se te ocurra solamente ponerle a, a ecuación dimensional a él, nada más, ¿ah? Chicos, recuerda que una razón trigonométrica siempre va, acompañado del ángulo, o sea, mejor dicho, si tú le vas a poner corchete, le pones corchete a todo, porque todo esto, es seno, o sea, el seno está pegado con todo eso, no solamente es la palabra sen, por favor, no solamente es esto, no, es todo, y como muchos de ustedes me han dicho, ¿ya? Como muchos de ustedes me han dicho, esa dimensional, ¿y te acuerdas por cuánto reemplazábamos? Te lo dije hace un momento, bueno, ustedes me lo dijeron hace un momento, ¿no? ¿Cuánto reemplazaron? Por uno. Entonces, profesor, que todo lo que está acá, ¿cuánto vale? Vale uno, chicos. ¿Cuánto? Vale uno. O sea, profesor, y esto es igual a qué? A la ecuación dimensional de A, por uno, mejor dicho, lo mismo, y como X se mide en metros, X es longitud, la ecuación dimensional de la longitud es L, miren. O sea, profesor, al final, la ecuación dimensional de A, es igual a quién? A L. Se acabó el problema, chicos. Ya, listo, pregunta. Seguro para muchos se les pareció muy fácil, o muchos en casa habrán dicho que eso nomás es. Probablemente, ¿ah? Probablemente muchos les hayan dicho que eso nomás, profe. Es que si tú sabes la teoría, sabes todo, pues, ¿no? Ahora, no he acabado porque nos piden todavía de Omega, ¿no? Entonces, profe, ¿qué hago? Primera pregunta para todos ustedes. Dentro del paréntesis, ya dentro del paréntesis, tenemos a Omega. Ya tenemos, bueno, yo le voy a poner el B doble como está ahí, ya para no confundirlos. Tenemos al tiempo, y tenemos un signo más, que según el principio de homogeneidad, el más se convierte en qué, chicos? Igual. Igual. Por eso es que lo estoy haciendo. Este más se convierte en igual. Y, profesor, a ver, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama ese amiguito que está ahí? Temperatura. ¿Tu nombre es él? ¿Él es una letra griega? Ah, en verdad, sí, está hablando de la... Sí, está hablando de la... Ah, tú lo dijiste, lo dijiste, milagros. Es fi. ¿Ya? Es fi. Es fi. Anótalo, porque en geometría, si es que estás llevando por ahí, lo vas a ver cada rato. ¿Listo? Entonces, este amiguito es fi. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a colocar su ecuación dimensional a él, a él, y a él. Ah, su profe, qué fácil. Claro, y recuerda que a ti te están pidiendo el de acá. Ecuación dimensional de B doble por T, pero T vale tiempo. T es tiempo. Le coloco T. La ecuación dimensional del tiempo es T, para aquellos que no recuerdan. Y esto es igual, profesor, pero no es la ecuación dimensional de fi. No tengo, profesor, no tengo, no sé qué es ecuación dimensional de fi. Y en los problemitas no están, profesor, en el cuadro tampoco hay fi. ¿Qué hago? Me mato, profesor. Recuerda que este fi es un ángulo. Igual a uno. Claro. Claro. Y entonces es adimensional. Este amigo vale uno, chicos. Que nada más, profe. Ahora el T pasa a dividir a uno. Y me queda así, ecuación dimensional, ya me queda así, ecuación dimensional, ui, ecuación dimensional de W, es igual a uno sobre T. Ahora, recuerda que acá está elevado a la uno. Y tú quieres que esté arriba, arriba, arriba. Entonces te sale así, te sale así. Tiempo a la menos uno. Porque recuerda que cuando sube al numerador, cambia de signo. O sea, por lo tanto, ecuación dimensional de, bueno, de W le voy a decir, es igual a T a la menos uno. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No nos están pidiendo las ecuaciones. Este amiguito es longitud, y si es longitud, se mide en metros. Este tiempo es, la unidad del tiempo es el segundo. Segundo a la menos uno. La clave que tenga metros y segundo a la menos uno es la clave correcta. La D de dedito, la D de diosito, ¿no? Ahí está, la D de diosito. Ahí está, ¿no? La D no, la B no, la B no, la D. No me diosito. ¿Qué salió a esa? Lo que está en el denominador, para subirlo al numerador, sube cambiado de signo, hijo, el exponente. No, la S, la S a la menos uno. Ah, ya, porque T es tiempo, hijo, y la unidad del tiempo es el segundo. Por eso, en vez de T, coloqué S. S es segundo. del segundo. A ver, Claudia, para responderte, ¿por qué B doble no es también un ángulo? Lo que pasa es que no es B doble, es omega. Ya es omega. Y esta, te comento, más adelante lo vas a conocer, ya lo vas a llamar velocidad angular. Ya frecuencia angular, lo vas a conocer como ello. Y no es, no es un ángulo, hija. Tiene unidad. Créeme, tiene unidad. Ya tiene unidad. Así que tranquila. Frecuencia angular es en realidad pequeña. Frecuencia angular. Ya, pero eso es, eso es tu momento. Eso es tu momento. A tu momento. Ya. Ojo, a ver, no les pregunté si a ustedes le toman captura o no, más indisculpen, creo que he avanzado y no les he dejado tomar captura. Bueno. Cositas, cositas. Me apasiona. Yo todavía lo estoy apuntando acá porque se me hace más fácil anotarlo. Así me lo aprendo mejor. Uy, eres un crack. Entonces, hijos, qué mano más rápida debes tener. Porque la verdad, yo, guau, cuando estaba, bueno, cuando tenía clases virtuales, yo lo miraba, no mal, profe, lo miraba, anotaba una que otra cosita, y luego con la grabación ya le tomaba las fotos que necesitaba. Para poder captar mejor, ¿no? 7, 7, 7, 7, 7, 7, ahora sí, ¿lo quieren intentar o lo hago? Díganme ustedes. A ver, ustedes están en pre, así que asumo yo que tienen que ser unos trones acá. No, 2 minutos, ya las. Y lo bueno que tenemos 2 horas, así que esto está genial, chicos, tenemos tiempo. Aunque ya pasaron 40 minutos, qué rápido pasa el tiempo con ustedes. ¿Saben? Yo pedí 3 horas todavía, vamos a ver si en algún momento me la dan, chicos. Ojalá, con fe, con fe. Sí, sí, José, si estás conmigo todavía, creo que estamos en otro grupo, ¿no, José? Estamos con otro curso, creo, por ahí. Así que tranquilo. Ya, pues. Es que con ustedes, con los, yo a este grupo de física lo quiero pues dar tal, como les dije el jueves pasado, yo les voy a dar todo lo que le doy a los chicos de academia, tal cual. Pero desde la base, pues. Voy a imaginar que esto es un anual, algo así. No, no me importa si estás en primero, segundo, sexto, quinto, cuarto, acabaste el colegio. Si eres papá y estás estudiando, también. Ya, pero de todas maneras, quiero que aprendas. Listo, inténtelo. Vamos. Mira, mi botella tan chiquita. Dale, excelente. Ah, y les comento que hay problemas mucho más difíciles de los que están acá. Ojo, por ahí tienen metas de uni. Los problemas hay más difíciles. una clave, una clave, una clave. y les comento que hay más difíciles. No. 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 Bien, 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 tengo respuestas y todas me dan la misma. Nadie me da una diferencia. Pero ¿saben qué es lo más...? Bueno, lo un poquito dudoso es que ustedes son como 70 casi. Y tengo 5 respuestas nada más. Y es algo que al mío en lo particular me preocupa un poquito. Pero yo sé que poco a poco va a ir logrando lo que necesitamos. B doble es lo que te están pidiendo. Así que creo que no es necesario saber su nombre porque es lo que te están pidiendo. En este caso el W es como una variable. Es lo que te está pidiendo calcular. Chicos, pues te está pidiendo B por W, ¿ah? Es amplitud, W es velocidad. Chicos, este problema sale en una sola línea, según veo yo. Listo. Bien. Vamos a hacerlo porque quiero, si vamos a demorar, quiero demorar en un problema más difícil, ¿ya? Que en el que está acá. A ver. Dentro de la raíz, olvídate, mira, a veces, mira, les voy a comentar. Va a haber, a veces va a haber problemas donde no vas a tomar en cuenta toda la ecuación. Solamente una parte de ella. Por ejemplo, este es un tipo de problema de esa manera. ¿Por qué, profesor? Porque dentro de la raíz tú tienes una igualdad. Como pueden observar. Profe, pero ahí yo no veo ningún igual. Es que si lo tienes, porque yo les dije, si por ahí aparece un signo más, me lo transformas. Ahora vas a poner así, ecuación dimensional de B. Ojo, al cuadrado. Es el más, profe, se convierte en igual. Esto, esto acá, lo colocas de esta manera. Observa, observa, observa. Recuerda, ecuación dimensional de V al cuadrado sobre, profe, ecuación dimensional de W al cuadrado. ¿Qué, profe? O sea, que este 2 afecta al de arriba y al de abajo. Por supuesto que sí. A eso se le llama potenciación, ¿ya? Y eso no es física, es álgebra, por si acaso. Ahora, como a ti te están pidiendo la multiplicación de B por W, primero, como está dividiendo, pásalo a multiplicar, por favor. Te lo agradecería. Lo pasas a multiplicar y te queda así, mira, ecuación dimensional de B al cuadrado, multiplicado por la ecuación dimensional de W al cuadrado, es igual a la ecuación dimensional de V al cuadrado. Cracks, como todos están al cuadrado, haz tu eliminación. Su A, su A y su A. Profe, que lo elimina por física, lo elimino por álgebra. ¿Ya? Cuando tengas justamente cantidades que estén iguales y se estén multiplicando, si todas tienen el mismo exponente o tienen algo en común, simplificaselos. ¿Ya? Y te queda así, ecuación dimensional de B, multiplicado por la ecuación dimensional de W, es igual a la ecuación dimensional de V, pero, oh, sorpresa, V es velocidad. Y si vas y buscas en tu cuadrote la ecuación dimensional de la velocidad, es L, T a la menos 1. Y no había nada más que hacer. Problema terminado, chicos. ¿Qué profesión más era? Por supuesto. Él por él te están pidiendo, mira. La clave es la B. Bueno, listo. ¿Qué tal? Estaba más, parecía más difícil, ¿no? ¿Y la raíz? No importa. No, pero, no, pero son igualdades de B por los dos, las raíces, y se eliminarían. Lo que pasa, campeón, es que esta raíz, esta raíz es para definir a A. Es para definir a A. Tú no quieres nada de A. Es más, A ni siquiera te, no te piden para nada. Por eso les digo, hay problemas donde solamente vas a tomar en cuenta cierta parte de la ecuación, nada más. No toda. Lo que te interesa está dentro de la raíz. O si tanto deseas, también puedes pasar a esta raíz como exponente de A y no pasa nada. Pero está bien tu pregunta, ¿no? Y es válida porque sucede, hijo. Yo me confundí, profesor. Yo eliminé la raíz, todas las potencias. Yo la imaginé y esto me complicó todo. Es que créeme, te van a confundir. Por eso es que yo les digo que lo intenten. Para eso les pido que ustedes, para que ustedes se confundan, pues. Porque si yo todo lo hago, lo hago, lo hago. Entonces, ¿en qué momento ustedes, pues? ¿En qué momento ustedes se equivocan? ¿En qué momento ustedes aprenden? Mirando nada más, ¿no? ¿Listo, cracks? Uno más, uno más, uno más. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya, esto es teoría. Ya, esto es teoría. Esto lo voy a hacer después, como jugando un poco. Ya, todo lo que es teoría, como jugando un poco. ¿Cuánto sale acá? A ver, nos está pidiendo, ojo que está fácil, nos está pidiendo la ecuación dimensional de P. Ah, no, las unidades de P. Ya, las unidades de P. Es lo que nos están pidiendo calcular. A ver, ¿cuánto serían las unidades de P? A ver, ¿cuánto serían las unidades de P? A ver, ¿qué tal? ¿Listo? Listo, muy bien, muy, muy bien. Gracias, mirad, mirad, que exagerada, mirad. Listo, listo, listo. ¿Tantas, eh? A ver, ya la C puede ser. Le voy a hacer caso, ya, le voy a hacer caso. Ok, 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 a ver, vale, 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 vale. Chicos, les dije, los más difíciles deben estar al fondo todavía. Ya, a ver, vamos a ver. Eh, la fórmula mostrada es dimensionalmente correcta, indica las unidades de P. Este amiguito es P, por si acaso, ya, este amiguito es P. Y como ya saben, el más se convierte en igualdad. Y tú vas a colocar así, mira, ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B. El más se convierte en igual, es igual a la ecuación dimensional de P, que es lo que tú quieres, por si acaso, multiplicado por la ecuación dimensional de T. Profe, nada más es que esperen, paciencia. Ahora, B es distancia, B es distancia. O sea, profe, este amiguito es L, correcto. Profe, A, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De A, creo que A no interesa. Ya me parece que A no importa, porque aparte que no me dice nada de A, así que lo dejo como A. ¿Listo? Y acá dice que la ecuación dimensional de P y T es tiempo, o sea, T es T. Bueno, como es en mayúscula, lo manejamos en mayúscula. Ahí está. Listo. Cracks, igualamos estos dos amigos. El T pasa a dividir y me quedaría L dividido entre T es igual a la ecuación dimensional de P. Él pasa al numerador, aunque creo que no hay necesidad, ¿no? Porque nos pide unidades. Entonces, chicos, L es longitud, se mide en metros. T es tiempo, se mide en segundos, metro por segundo. Una pregunta para todos ustedes. ¿Y qué tal si te preguntaría, o si te dijera a ti, dame el valor o qué magnitud es? ¿Qué magnitud, ah? Te hablo de volumen, longitud, distancia, no sé, pues. Por ejemplo, esta es la unidad de velocidad, claro. Chicos, en las claves, por ejemplo, porque me ha pasado, ya a veces no le ponen, no le ponen las respuestas, o sea, no les ponen así, sino les ponen magnitudes. Entonces, tengan cuidado, se las estoy cantando antes de que les pasen, por si acaso, se les estoy diciendo. Muy bien, siguiente. Este lo hicimos, este lo hicimos, miren, ¿se acuerdan, no? Este lo hicimos la semana pasada. Siguiente. Listo. Uy, acá sí. Miren, este problema es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no he hecho ningún problema de esta manera para ninguno de ustedes. ¿Lo hago o lo quieren intentar? No he hecho ninguno parecido hasta el momento, no he hecho ninguno parecido. Este problema es diferente a todos los que hemos visto. Ya hay. Ah, pero sí les, bueno, no cambia mucho porque en realidad tienes que reemplazar, ¿no? En todos reemplazan, sino que eso te piden algo distinto, nada más. ¿Ya? Vale, vale, vale. Anímense. Como se están animando, dale, dale, dale. Chicos, este curso lo tienen que aprovechar al máximo. A ver. ¿Listo? A ver. Por si acaso, si te das cuenta, X está como exponente, ¿ah? Está como exponente. Y yo, en una, si X es un exponente, no puede ser una ecuación dimensional. X es un número. X es un número. Y si X es un número, solamente la clave posible puede ser la B o puede ser la D. Así, sin resolver absolutamente nada, ya descarto la A, la C y la E. Solamente la B o la D. A ver, ¿qué me han puesto? Pues milagros, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Ya? Ah, miren la D, me han dicho, ¿ah? Dos, me han dicho. Pobre que salga uno. Sale de dos, me han dicho. Dos, me han dicho. ¿No? 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 Un poco, un poco, un poco. 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 Entonces, mi ecuación dimensional, ¿cómo me va a quedar, profe? De esta manera. Ya, tu ecuación dimensional te va a quedar así. Ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B, multiplicado por la ecuación dimensional de C elevado a la X. A es longitud, semigómetros, L. Ve esa aceleración, L, T a la menos 2. Y todo por la ecuación dimensional de C elevado a la X. Ahora, como sabrán todos ustedes, las L, como son iguales, chao. Para algunos, cuando se simplifican, no queda cero acá. Lo dije la semana pasada, pero lo repito ahora otra vez. Queda 1. Te queda así. 1 es igual. El T a la menos 2 pasa a dividir sobre T a la menos 2. No me vayas a decir, profe, pero como pasa al otro lado, cambia de signo. Cuidado, ¿ah? Tengan bastante cuidado. X. Ahora, como está en el denominador, cuando suba al numerador, ahí recién cambia de signo. Ya no es menos 2, sino será T al cuadrado. Eso es igual a la ecuación dimensional de C elevado a la X. ¿Saben por qué aparecían estos nombres? Porque probablemente también por ahí dirán, uy, no, estos estudiantes, como no saben mucho, pueden caer. Y como saben que T es tiempo, vayan a marcar tiempo. Ahí la malogras. Como a ti te están pidiendo el valor de X, X es el exponente. El exponente es 2. Profesor, ¿y qué tal si me hubieran pedido C? Ah, si a ti te hubieran pedido C, sí, ahí tendrías que haber dicho que C es tiempo. Tengan bastante cuidado ahí. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿por qué no es iguala? Porque es una igualdad. Lo que está a la derecha tiene que ser igual a lo que está a la izquierda. Listo, se acabó. Nada más. Ahí está todo. Josué, ¿cómo te fue el campeón? ¿Todo bien? ¿Lo entendiste? Y a los demás, si hay alguna duda, pregunten, por favor. Si tienen alguna duda por acá, pregunten. Aprovechen al máximo. Siguiente problema, 15. Ah, listo, lo vuelvo a explicar. Lo vuelvo a explicar. Lo vuelvo a explicar. Para los que no me manejaron bien la idea, ¿por qué eliminé la K? Por esto, crack. K es un número. Y si es un número, es adimensional. Y si es adimensional, cuando yo le coloque, yo lo puedo poner acá, normal, yo le puedo poner acá al costadito, ecuación dimensional de K, no pasa nada. Pero como es adimensional, esto es uno. Y si es uno, creo que para todos es común saber que el uno no afecta en nada a nadie. Entonces, por eso, como el uno no afecta en nada, decidí eliminarlo en una, pues. ¿Por qué esa dimensión? Ahora, mucho menos que, pero si esa dimensión lo puedo eliminar. Eh, sí, yo le recomendaría cuando sea todo multiplicación, bórralo nada más. Y te evitas, te evitas problemas. ¿Listo, Josué? ¿Quedo claro? Ah, estoy sudando, chicos. Y no es fiebre. Listo, muy bien. Eh, 15. Uy, acá sí. Acá sí. A ver. Acá sí, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Este está un poquito más. Tiene un poquito más de nivel que el anterior. Ahí está. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No hay respuestas. No hay respuestas. ¿Saben? Cuando veo los mensajes dije, uy, ya tengo respuestas. Me paso. No, 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 no. Un ratito ya sé cómo se hace. Ya. Y José me dice, ah, este está potente. No tanto, ¿verdad? No tanto. No tanto. Créeme que no tanto, campeón. No tanto. No tanto. No tanto. No es que esté tan difícil que digamos, ¿ah? Pero sí tiene cierto nivel. Les voy a enseñar el modo pro, ¿ya? Para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Ya les voy a mostrar el modo pro, el modo pro. Para que ya en una, en una, chicos, se libren de muchas cosas. A ver, exactamente en un minuto más. Ya, como tres y catorce empezamos. ¿Cuántos problemas más quedan? A ver. Dieciséis, dieciséis. Teoría, este está al ojo. Este ya lo acabamos de hacer, creo. Este sale dos. Este también. Este está bonito. Veinte. Oye, no es tan fácil, ¿ah? Creo que vamos a acabar antes. Pues yo tengo por ahí uno, uno que otro nivel diosa. Para que vean. Justamente. Vamos a acabar primero lo que está acá. Si tenemos tiempo, ya yo les muestro otros problemas. ¿Listo? A ver. A ver. Para todos ustedes, no es de conocimiento, o sea, es de conocimiento público en realidad, que un medio, que es el número que está acá, ya lo dije, es un número. Si es un número, es adimensional. Entonces, yo puedo eliminar a un medio. No alteren nada, porque es un número. Entonces, esto queda así, mira. Ecuación dimensional de EM, que por si acaso para todos ustedes es energía mecánica, es igual a la ecuación dimensional de EM, multiplicado por la ecuación dimensional de G, multiplicado por la ecuación dimensional de B, es igual, porque el más que está acá se convierte en igual a la ecuación dimensional de EM, multiplicado por C al cuadrado. Bueno, también ecuación dimensional de C al cuadrado. Ya, tengan bastante cuidado acá. No me vayan a decir, profesor, las M se eliminan. ¿Por qué? Porque son iguales, profesor, son iguales, son iguales. Ya, listo, gracias, gracias, milagros. Te hacen todas, milagros, ¿no? Te hacen todas. Ya, pero esa que me acabas de decir no es de aceleración, te diré milagros. Ahí ha habido un pequeño error. Ahora, ya, es que si tú me dices aceleración, no puede ser la C, imposible. Ahora, si se les ocurrió simplificar, no, 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 no. Porque para simplificar, los tres tienen que tener lo mismo, los tres, no dos. Recuerda que acá la igualdad no es de dos, sino de tres. Primer punto. Luego de esto, profe, ¿qué hago? Bueno, como te están pidiendo calcular la ecuación dimensional, ¿de quién? A ver, de B, te pide el producto de las unidades de B y C. Ya, te pide el producto de las unidades de B y de C. Ah, eso cambia todo, pues, milagros. Bueno, primero nos conviene igualar a estos dos amiguitos. Al de acá, con el, uy, al de acá, con este amiguito de acá. Ya, nos conviene igualarlo a estos dos amiguitos. Igualemos, igualemos, igualemos. Ya, igualemos. A el de acá, con el de acá. ¿Listo? A ver. Listo, vamos a igualar. Ojo, les estoy hablando de todo, no solamente de G. Ya, les estoy hablando de todo esto. Vamos a igualar todo esto. Ya, vamos a igualar todo esto. Uy, espérame, ahí está. Listo, ahora miren. Profe, pero de E, M no me dicen nada. Te dan las unidades, que es lo más importante. ¿Se acuerdan que N es Newton? M es metros, ¿ya? Y de Newton es, mide la fuerza. Ahora, si es Newton, mide la fuerza. Entonces, E es, M es igual a M, L, T a la menos dos por M. M es metros, Newton por metro, metro es longitud, así que es L. Igual. Profe, no sé la ecuación dimensional de M, dicen por acá algunos, ¿no? Uy, aunque no nos lo dice, ¿no? Pero de G sí. A ver, dice acá la ecuación, la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta, determina el producto de las unidades de B. Ah, M es masa, dice. Ah, entonces está bien, M también coloco. M es masa, M. G, G es esto que está acá, mira. G es esto, metro, por M es de metros, colocas longitud L, ya, longitud L. Sobre, porque eso significa la división, ¿no? Ahí está, metro, entre S al cuadrado. S es tiempo, sería T elevado al cuadrado, por la ecuación dimensional de B. Bien, chicos, elimina todo lo que puedas eliminar. Esta L se va con esta L, esta M, bueno, le voy a poner un color diferente, ya. Esta M se va con esta M. Y luego el T cuadrado pasa al otro lado a multiplicar, por si acaso. Y me quedaría así. L, T a la menos 2, por T a la 2, porque esto es T a la 2, es igual a la ecuación dimensional de B. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2 menos 2 es 0. 0, 0, chicos, sale L, T elevado a la 0. Y eso es la ecuación dimensional de B. Y T a la 0 es 1. Entonces, mejor dicho, esto acá se elimina, muchachos. Ya, L se elimina con L, y te quedaría que la ecuación dimensional de B, antes de que continúe, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? Es L. Ya te expliqué por qué lo he eliminado, ¿ah? Porque sale 0 y todo a la 0 es 1. ¿Listo? Ahora lo que tenemos, ¿todo bien? Sí. Genial, genial, genial. Dime, Schneider, te escucho. Le digo, ¿y por qué ahí no pasó a ser L, T a la menos 2? Y lo dejó solamente en... Ah, el de acá, ¿por qué no le cambié de signo a él? Lo subió directamente a... Lo que pasa, campeón, es que él está al otro lado de la igualdad, mira. Y yo asumo que en álgebra les deben haber enseñado, por ejemplo, si yo tengo acá 2 y al otro lado tengo X sobre 2, este que está dividiendo, ¿sabes que pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí o no? Sí. Y acá sucede lo mismo. Él está dividiendo en un lado. Pasa al otro lado a multiplicar. Bueno, en sí me ha quedado lo mismo recién que veo. Es porque él, él no está abajo. O sea, si él hubiera estado debajo de ellos, ahí sí sube con signo cambiado. Si estuviera debajo de ellos, pero no está debajo de ellos, él está debajo del término que está al otro lado. Por eso es que si está dividiendo a un lado, pasa al otro lado a multiplicar. Ay, bien, 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 gracias. Por eso que su signo no cambie. Bien, bien, excelente. No, no, chicos, así en preguntas, háganlas, por favor, háganlas. Aunque esa pregunta, pues, no es netamente de física, ¿no? Pero de todas maneras, chicos, por eso yo les dije la semana pasada, lo que más se van a confundir es en álgebra, en aritmética, en geometría, en física, poco, porque si han entendido el reemplazo de las ecuaciones, por bien servido estoy hoy, yo ya te enseñé. Pero lo que pasa es álgebra, chicos. Álgebra es el detalle. Ya, bien, ahora voy a igualarlo con el otro, ya con el que está acá. Listo, voy a igualarlo con el amiguito que acá. Listo, chicos, acá también tengo que igualar. Ahí falta, falta, falta. Ya, falta igualarlo con estos de acá. Bueno, la ecuación es la misma, ¿no? Sería M, L, T a la menos 2, multiplicado por L. Y eso es igual a la ecuación dimensional de M, que para todos ustedes, M es masa otra vez, así que le coloco M, multiplicado por C al cuadrado. Ahora, las M se van. Mira. Se van. Y acá, L por L, te queda L cuadrado. Mira, L cuadrado, T a la menos 2, es igual. Y acá, acá voy a hacer algo que es, que ustedes deben saberlo por álgebra también. Hace un momento, yo simplifiqué 2, 2, 2, 2. ¿Se acuerdan del problema anterior de velocidad? Si más no me equivoco, que salía velocidad. ¿Ya? Acá voy a hacer lo mismo, pero sucede un detalle. L es 2 positivo. Mitad, 1. Mitad, 1. Mitad, 1. Entonces, ¿cuánto queda? L a la 1, que L a la 1 es L, por si acaso. T a la menos 1, acá le vas a poner T a la menos 1. Y acá, ¿no? Simplemente C a la 1, que simplemente C. Ahí está, chicos. Pregúntenme si tienen alguna duda, por favor. Entonces, no importa el signo, encontré que sea el mismo número, lo puedes simplificar. Solo lo pongo negativo, puse el respectivo signo. Así se han negativo. Claro, el signo se mantiene. El signo se mantiene. El signo se mantiene, campeón. Pero sí puedes simplificar al número. Son truquitos, ojo, cuando estén en álgebra, por favor, quizás si tienen algún profe que es un poco estricto. Ya, esto es de manera práctica. Yo te estoy dando los métodos prácticos. Probablemente, si tengas otro profe o más adelante, te van a decir, mira, cuando está así al cuadrado y T a la menos 2, lo que tú tienes que hacer, te van a, en álgebra, te van a decir, factoriza, te van a decir, factoriza el signo. Y factorizar el signo es esto. Esto. Porque el exponente recuerda que ataca a los dos, pues, ¿no? Y ahí sale lo que está acá. Y luego te van a, una vez factorizado el signo, ya puedes simplificar él con él, ¿no? Y quedaría lo mismo. Pero chicos, yo soy una persona práctica. Lo que yo te digo es porque se, porque sale en realidad. ¿Ya? Trato de saltearme algunos procesos para no ser los más tediosos, nada más. Y si sale, en realidad las respuestas te van a salir igual. No cambia, o sea, en realidad no cambia la respuesta. La operación tampoco va a cambiar, pero te doy la manera, mira, si ves 2, 2, 2, simplifica nada más. Práctico. La matemática es así, es práctica, chicos. Porque esto es física, esto es matemática, te lo digo así. Es, no hay mucho que complicarse ahí. Nos están pidiendo las ecuaciones dimensiones, ah, el producto nos están pidiendo, chicos. Pero, la clave, la clave por lo que yo veo, la clave por lo que yo veo es, hoy no hay clave para mí. Por ser, creo que sí hay, para mí, como que T elevado a menos 1, también se puede conseguir como L sobre T, y es igual a M sobre S, y S a M, no sé qué, pero a ti todavía se hace. porque no entiendo tanto. Lo que pasa, lo que pasa es que cuando multipliquemos B con C, ya, cuando multipliquemos B con C, lo que sucede es que, mira, tenemos L por L por T a la menos 1. L por L es L cuadrado, y T a la menos 1, ya como bien me dices, está abajo, pues no, abajo es T a la 1, arriba es T a la menos 1, pero abajo es T a la 1, y esto sería, L es longitud, metro cuadrado, sobre S. ¿Dónde está esto? ¿No hay? La A. La A. No, la A. Ah, por eso les decía que no había clave, chicos. Ah, entonces por eso le colocamos una. Me parece que es lo más sensato, me parece que es lo más sensato, ponerle acá un slash, es lo más sensato, y saldría la A, pero bueno, pues no, pero bueno, ya lo voy a multiplicar acá, ya, por lo tanto acá, PIDEN, el producto B, por C, eso es igual a L, por LT a la menos 1, que al fin y al cabo es L cuadrado, sobre T, porque T a la menos 1, abajo en el denominador es T, y esto es metro cuadrado, sobre segundo. Ahí está. Bueno, la A es la clave, La A sería, acomodando eso sería la alternativa. Ojo, les estoy mostrando truquitos, de álgebra, chicos, por favor. Muy bien. Una pregunta. Te escucho, te escucho, vamos. Ahí la, la T, como está elevada a la menos 1, lo, lo volteó para que te enviara signo positivo, ya que no hay ninguna ecuación dimensional en la que T esté elevado a un signo positivo, o si hay. No, no, creo que me estás, ya que en las claves no hay ninguna unidad que tenga signo negativo. Por eso es que lo he puesto. Y ya que le estoy preguntando, ¿hay alguna ecuación en la que T esté elevado a algún signo positivo negativo? ¿En alguna ecuación dimensional? O si hay, o varias. O sea, al decirme ecuación dimensional, tú me estás diciendo estos. por ejemplo. Gracias, quería saber. Sí, porque por ejemplo, de la fuerza, la ecuación dimensional de la fuerza, es M, L, T a la menos 2, y acá está signo negativo, su exponente. Ya, muchas gracias. No te preocupes, campeón. O sea, ay, ay, pero, a lo que me refería, yo lo he puesto positivo, porque las claves son positivas, si hubieran sido negativas, lo hubiera dejado así. Depende de las claves, en este caso. Dieciséis, que es teoría, me parece. A ver, ¿cuál es? Dice, de la siguiente relación, de las magnitudes físicas, ¿cuántas son escalares? Me dicen. Recuerda que una escalar, primero hay que definirla, ya, una escalar, es aquella, que se define totalmente, con dos elementos. ¿Cuáles son? La unidad y... La unidad, muy bien. El valor numérico. Y el valor numérico, excelente. Entonces, ¿cuál de estas son escalares? Ahí te agarré, creo. La densidad, eso es muy correcto, primera escalar. ¿Cuál más? El tiempo, creo. El tiempo, creo. Tiempo y temperatura. El tiempo y la temperatura. La temperatura lo dije la semana pasada. Nada más, la fuerza no. No. ¿La fuerza qué es? Es una... Vectorial. Es una vectorial, y el desplazamiento. Depende, al desplazamiento, lo vamos a ver la otra clase. O sea, este elemento que ustedes están viendo acá, ya que no lo hemos nombrado en ningún momento, les comento, lo vamos a ver la siguiente clase. Cuando hagamos movimiento, ah, no, vamos a hacer vectores, pues, no, análisis, probablemente vamos a hacer análisis vectorial. Ahí vamos a ver a las magnitudes vectoriales, por ejemplo. Pero luego de ese tema, ya, luego de ese tema, ah, ya, ahora te explico, Elisa, no te preocupes. Ahora, luego de ese tema, vamos a ver el desplazamiento. ¿En qué tema exactamente? El desplazamiento es una magnitud vectorial, les comento. Ya, ahora te voy a decir también el por qué. ¿Listo? Ahora te voy a decir el por qué. Lo vamos a ver en este tema, movimiento rectilíneo uniforme, que viene después de análisis vectorial. Por si acaso, te voy a comentar, bueno, te voy haciendo ese spoiler, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Elizabeth, ¿son dos tipos de magnitudes? Claro que sí. Las escalares son aquellas magnitudes que quedan bien definidas solamente sabiendo el valor numérico y la unidad. Por ejemplo, en la temperatura, yo te apuesto, Elizabeth, que en algún momento de tu vida has tenido fiebre, te has ido a medir la temperatura y dirán, ah, no, la niña tiene 38 grados Celsius. Este 38 es el valor numérico, ¿ya? Y este grado Celsius es la unidad. Por eso es que se llaman escalares, porque quedan bien definidas con el valor numérico y la unidad. Ahora, ¿por qué las otras son vectoriales? Una magnitud vectorial necesita estas dos, necesita estas dos y necesita una dirección. O sea, para ser vectorial necesita tres elementos. Profe, ¿por qué el desplazamiento es vectorial? Por ejemplo, yo, yo, ahorita te explico lo que decía Crack, yo, Jackson Valverde, ¿no? Bueno, aunque es lo opuesto a mí, flaquito, como en algún momento fui, ya estoy aquí en mi mansión, ya en mi mansión, ahí está, en mi mansión. Y luego se me ocurre ir al mercadito, ¿no? Al mercadito de mi casa, por acá de esta, ya supongamos que el mercadito está por acá. Luego camino así, cha, por todo lado, subo cerros, bajo mis montañas, y llego a mi mercadito. Listo, ahí está mi mercadito. Profe, usted inició acá su recorrido, correcto, y terminó acá su recorrido, por supuesto. Usted se desplazó de acá hasta acá. Yo me desplacé todo ese, bueno, todo lo que la flecha te indica. Entonces, si te das cuenta, el desplazamiento siempre es hacia alguna dirección. Es por eso que el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque necesito un valor numérico que puede ser, me desplacé 50 metros hacia el norte, por ejemplo. ¿No? Ahí está el valor numérico, la unidad en metros, y la dirección norte, este, oeste, no sé, pues lo que tenga que ser. Por eso es una magnitud vectorial, porque posee una dirección. Profesor, la densidad, la densidad es una magnitud escalar, la densidad es la división de la masa entre el volumen de un cuerpo. Bueno, así se define matemáticamente, ¿No? La masa se mide en kilogramos, que es escalar, y el volumen también es escalar. Ya que puede ser en metros cúbicos, por ejemplo. Ahora, si escalar, escalar, lo que te sale, te va a salir de forma escalar. ¿Listo? Por eso. Yo me había confundido, confundí la densidad, con la tensión, por eso pensé que era vectorial también. Ah, no, la tensión es una fuerza, hijo, la tensión es un tipo de fuerza, por si acaso. Y ya, ahí está. La, la clave es tres. La, mira, la fuerza de gravedad, que es el peso, de los cuales hablamos, la tensión, la fuerza de reacción, entre otras. Chicos, es un tipo de fuerza. Y eso lo vamos a ver de acá, bastantes meses, un par de meses probablemente. Eh, diecisiete. Ah, mira, como para, como para poder, afinar un poco más la teoría. Eh, se muestra una lista de magnitudes físicas, indica la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, dice que hay cinco escalares. A ver, vamos a ver quiénes son escalares y quiénes son vectoriales, ¿ya? ¿Quiénes son escalares y quiénes son vectoriales? A ver, empezando, ¿la velocidad es escalar o vectorial? Vectorial. Escalar. Vectorial. Es herida, hija, muy bien, vectorial, ahí está. Longitud. Escalar. Es escalar. Escalar. La longitud es escalar, excelente. Volumen. Escalar. Escalar. Intensidad de corriente eléctrica. Escalar. Ah, les doy un, les doy un tip, ¿ya? ¿Se acuerdan que existen siete fundamentales, no? Siete magnitudes fundamentales. Las siete magnitudes fundamentales son escalares, chicos. Las vectoriales solamente aparecen en las derivadas, por si acaso. La aceleración. Vectorial. Masa. Escalar. Escalar. Área. Escalar. Escalar. Y tiempo, bueno, te dije que es fundamental, ¿no? Ahí está. Son cinco escalares, contamos, pues no, hay seis, falso. Dos vectoriales. Ah, eso sí es correcto. Ya, profe, solo cuatro son fundamentales. Al decir que fundamentales, son magnitudes fundamentales, por si acaso. A ver, ¿cuántas fundamentales son? Recuerda que son siete. A ver, longitud, ya te ayudo con la primera. Esta es una magnitud fundamental. ¿Quién más? Tiempo y masa. ¿Y la intensidad de corriente? Es la que nombré. Ahí está, ¿sí? Tiempo y masa, y la intensidad de corriente también, ¿sí? Ahí está, son cuatro. Cuatro fundamentales hay. Sí, ahí está, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. la clave sería la alternativa delito. Delito. Esta teoría está en todas, chicos, la ley de Diosito, ahí está. Si ocho. Esto ya lo acabamos, no te necesitan cuenta que este problema de si ocho lo han hecho hace un rato, ¿cierto? ¿O no? No recuerdo. ¿Cuánto sale? Al ojo, al ojo. Dos. Sale dos, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Como profe, creo que es diferente, el otro, este, K es un número, y dice K es constante, dimensional. Y yo te pregunto, ¿un número es constante, dimensional o no? Ah, qué bueno, sí. Ah, está bien. No, pero está bien, vale, 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 está genial, está genial. Está genial. El significado de la pregunta para que te confundas. En realidad, le cambian un nombrecito y te van a hacer confundir. Pero ustedes tienen buena base, chicos. 19, ya esta si no, no, ninguna se parece. Pero así como has podido resolverla de acá en el problema anterior, aquí es lo mismo. Está apareciendo dos, está apareciendo pi, ya te dije que son, ya, así que en una, si tú puedes atáchalo, en una, sin dudar, y continúa con tu operación tal cual. Ya, G, G, mira, G es aceleración de la gravedad. En ningún cuadro vas a encontrar aceleración de la gravedad. Basta que diga aceleración y para ti es suficiente. Olvídate lo que dice después. Solamente basta que diga aceleración. Listo. ¿Cuánto sale, chicos? Buena. 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 Ah, gracias Elizabeth. Cero. Cero te voy a poner, vas a ver. Vas a ver. Cero te voy a poner a ti en nota, vas a ver. Pobre que no sacárselo. ¿Dónde está? Cerito ya. ¿Alguien más? No te preocupes. Uy, uy, uy. Gracias, crack. Muy bien. Hay otra respuesta, mi querida Elizabeth. La competencia ya, ya está fuerte. Milagros también. ¿Y también cuál? Elija, ah, ah, ¿cómo que? Apoyas la, ah, la clave, ah, listo, listo. También la, la, la alternativa. Ya, vale. ¿Alguien más se anima? A ver. ¿Saben qué es lo bueno? Tengo como sesenta y cinco acá para decir, a ver, puedo decir a Juan Pablo, a Justin, a Carlos. Yo no entiendo casi nada de la investigación física de hacer dolor de cabeza, pues eso no entiendo muy bien para ver la verdad. ¿Alexander? ¿Has estado la cosa pasada? No, sí estuve en la anterior clase. ¿Y qué pasó campeón? No, no, no sé decir nada, porque igual ya, no es pena, ya cuando me llamo. No, no quiero interrumpir, como se puede decir. Pero ese es tu deber. Crack, no te preocupes, ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mientras ellos están ahí, ¿no? Eh, mira, lo que es, lo peor que puedes hacer es decir, bueno, para ti en este caso, ¿no? Es pensar, ah, no sé nada, ya, ya fue. Eso trata de evitarlo, campeón. Y a todos igual, hay muchos que pueden estar en tu misma situación. Esto solamente se puede lograr practicando, nada más, nada. Así te estreses, tienes que intentarlo, porque en algún momento de tu formación vas a volverte a chocar con este curso. O sea, no es algo que se deje de lado, nada más. Pero bien, yo te aconsejo que sí, intentémoslo nuevamente, sigamos para adelante, sigamos para adelante, que es lo más importante. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, ¿ahora? ¿Qué hacemos? No me sale, dice, me trabe. A ver. Ya lo voy a hacer. Tranquilos, miren por acá. A ver. A ver, a ver, a ver. Dice, la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Ya. Voy a colocar acá, ecuación dimensional de T es igual a la ecuación dimensional de 2, ecuación dimensional de pi, ecuación dimensional de L, le coloco corchete a todos, multiplicado por la ecuación dimensional de G. A ver, Andy Gutiérrez Ortega. ¿Estás? Adolfo, García Meléndez. Crack, ¿estás por ahí? Alberto Málaga, ¿estás? Uy, 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 ya. Eso sí me preocupó un poquito. Juliana Moreno, hija, ¿estás por ahí conectada? Uy, eso sí me preocupó un poquito. A ver, Carol Pérez, ¿estás, hija? Sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? Hija, una consulta, ¿me puedes decir cuál es la ecuación dimensional del tiempo? ¿Tiempo, solitud, solación y gravedad? ¿Una ecuación, profesor? ¿Ecuación dimensional, cuál es? ¿De tiempo? Tiempo es igual a 2, pi a l y por 2 g. No, no, hay un cuadro donde dice magnitudes fundamentales. ¿Estuviste en la clase pasada, hija? Sí. No sé qué podría hacer, profesor. La verdad no estoy tan segura de mi respuesta. ¿Podría ayudarme a alguien, por favor? Hija, justo acá, mira. ¿Estuviste cuando te pregunté en la clase pasada? ¿Estuviste, hija? Mira acá. Al yo preguntarte la ecuación dimensional, yo te estaba preguntando de este amiguito acá. Tiempo, dice ecuación dimensional, T. ¿Eso era lo que te preguntaba? Sí. Claro. Este es el cuadro del cual yo les dije a toda la mayoría que le tomé foto. Por eso es importante que lo manejen. Luego hay otro cuadro más, que está adelante. Que también les pedí que le tomen captura, porque esas fórmulas que están ahí, las van a usar. ¿Bien? Ojo. Ojo ahí. Ya. Ahora, miren, Carlos, muchas gracias, hija, de todas maneras. Bien, bien, bien. Por lo menos has tenido el valor de contestarme, y eso lo valoro, hija. Muy bien. Ahora, como ya sabemos, del estiempo, T. El 2 y el pi, el 2 y el pi, son adimensionales. ¿Ya? El 2 y el pi son adimensionales. Yo les he dicho, teóricamente, si son adimensionales, ¿por qué? 2 es un número, y pi es una constante. Si son adimensionales, los vas a reemplazar por el número 1. Nada más. L es longitud. Acá está, mira, L es longitud. L es longitud. Si L es longitud, le colocas L, elevado a la X. Y G, y G, G es aceleración. G es aceleración. Josué, dame la ecuación dimensional de la aceleración. Si puedes activar tu micro, sería espectacular, hijo. Me vas a ayudar con otra cosa, mira, L, este José, le digo que active su micro. L, T a la menos 2. Listo, José. Ah, José, ¿está mal? ¿Cómo que está mal, hijo? Está mal. Ahora, elevado a la Y. ¿Ya? Ahora, elevado a la Y. Bien. Miren acá, el T lo dejas tal cual, no pasa absolutamente nada. Atentos acá, por favor, el T lo dejas así. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Para todos ustedes, lo único que he hecho es reemplazar sus fórmulas dimensionales, nada más. T, le coloco T. Uno por uno es uno, y no altera absolutamente nada, así que dejo todo en blanco. L elevado a la X. Ahora, ustedes tienen que saber que cuando no hay nada, acá se sobreentiende que hay un número uno. Se sobreentiende que hay un número uno. ¿Ya? Se sobreentiende que hay un número uno. Milagros, ¿tienes micro por si acaso o no? O también está mal como el de tu compañero José. Ahora. ¿Me escucha mucho? Ah, sí te escucho. Listo. Bueno, Milagros, este Y que está acá, ¿qué hace con lo que está dentro del paréntesis? Multiplica a cada terminosa, por ejemplo, L y con T a la menos dos. Y entonces sería por cuánto, L a la cuánto sería acá? A la Y. L a la Y, ¿no? Claro, uno por Y es Y. Muy bien. Luego. ¿Qué más? T a la menos dos Y. T a la menos dos Y. Chicos, esto no es física, eso es álgebra, por si acaso, ¿ah? Esto es álgebra, el exponente multiplica los dos. ¿Cuál sería el siguiente paso, Milagros? Sumar los exponentes de L. Ya sumo los exponentes, muy bien, coloco T igual. Y acá, ¿qué pongo? L a la cuánto? L a la X más Q. L a la X más Y. ¿Por qué, hija, es X más Y? Bueno, lo puse a fin. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La suma de las bases iguales. Bases iguales, justamente se suma. Ahí está, pues ahí está. ¿Qué pasó? Te pusiste nerviosa. Ahí está, muy bien. Y menos dos Y. Bien, hasta ahí. Ahí te dejo respirar. Ya te dejo respirar, milagritos. A ver, chicos, eso está bien. Si has llegado hasta ahí, te felicito porque lo han hecho todo correcto. Si han llegado hasta ahí, todo está correcto. Es más, déjenme contarles que acá el exponente de T es uno. profe, ¿qué tengo que hacer? Igualar. ¿Qué vas a hacer? Igualar. Vas a igualar este T con el T que está al otro lado. Con el de acá. Profe, pero, ah, su profesor, pero T y T ya los igualo, pero, ¿y L con quién lo igualo? L no hay nadie con igualarlo, me dirán algunos. es que acá ingresa tu creatividad. Ingresa tu creatividad. ¿Qué me dirías? Yo, por ejemplo, acá en este lado yo puedo poner a L, pero no al L que está ahí, a otro L. ¿Qué? Una pregunta. Acá, si yo esto lo multiplico por uno, ¿alteren algo o no alteren nada mi operación? Ay, nada. No alteren nada. Nada, ¿sí o no? Ah, pero eso es porque, ah, eso es porque, eso me entiendes, es diferente cuando colocas un uno, pero es cuando colocas otro tipo de número, algún tipo de ecuación, no afecta nada al producto porque, tendrías que darle a los dos. Pregunta, muy bien. Excelente, no, estás en todo lo correcto, campeón. ¿Y qué tal si yo pongo acá L elevado a la cero? ¿Cuánto es L a la cero? Uno. Ah, uno. Y sería uno. ¿Y no alteré nada, ¿sí o no? No. No, no, no alteré nada, ¿sí o no? Porque L a la cero es uno, ¿sí o no? Y una pregunta, entonces, si a qué es L, ahí está, mira. Si las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? Habla. Si las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? Se acabó el problema. Milagros, con todo el cariño del mundo, estabas en lo correcto, hija. X más Y es igual a cero. Se acabó el problema, chicos. Y profe, nada más, dirán algunos, no, nada más, X más Y vale cero. Eso es todo. La clave es la D. Ahora, por ejemplo, si yo hubiera querido saber el valor de Y, solamente de Y, hubiera tenido que igualar el de acá, con el de acá. Y de ahí me sale el valor de Y. Si las bases son iguales, los exponentes también lo son, chicos. Pero como no me piden Y, me piden la suma, ya, ahí está. Preguntas. Pregunten, pregunten si tienen dudas, pregunten. Eh, Bruce, ¿se puede hacer eso? ¿Ok? No, nunca he visto la igualdad, así como multiplicar. No, es un poco raro que hagan eso. Porque, Alexander, ¿en qué grado estás de colegio? O ya acabas. No, no, yo estoy en segunda secundaria recién. Estás en segunda secundaria, mi querido Alexander, tienes un mundo gigante que descubrir. Y si tienes ganas, y si te propones las cosas bien, lo vas a lograr. Se puede hacer eso, hijo. A eso se le llama artificios matemáticos. ¿Qué? Por eso le dices. Créeme, hay muchas cosas que desconoces. ¿Estás en colegio estatal, particular, campeón? Ah, particular. Particular. ¿Todo tu vida? ¿Has llevado física alguna vez? No. no, o sea, la primera vez nunca me enseñaron física, incluso desde que hicieron de químico o de física acerca de otros temas, yo digo, ¿qué sé? Eso fue igual. Aunque sea así, igual entendí mucho física, aunque había puros números, igual no se entendía muy bien, aunque química no se entendía para nada, porque, por razón es que también mi profesor de química era bien terco, y otra cosa de que no quería decir nada, para que no quiera saber ni ver tampoco, que había pura, que era horrible. Pero igual sí entendí, ya probé. Jo, hay un mundo gigante que tienes que descubrir, y a todos les digo lo mismo, aunque esto, profesor, ¿qué eso se puede hacer? Sí, porque no, en realidad, no he alterado nada, L a la cero es uno, y uno multiplicado por cualquier cosa, no alteren nada. Ustedes no han cambiado nada. Y ahora, bases iguales, exponentes iguales. Esto que les estoy mostrando, y es más, muchos de acá, créanme, cuando vuelvan al colegio, si es que están en colegio algunos, no, la mayoría quizá, su nivel de comprensión, va a ser totalmente diferente. Aprovechen. Aprovechen. Y esto, miren, aunque ustedes probablemente, o la mayoría se haya metido en ver, por veranito nada más, ya, o sea, enero y febrero, por vacaciones, en dos meses, no van a llevar todo el curso de física, por si acaso les comento, por lo menos son cinco o cuatro meses. Pero te hablo de todo el curso de física. Pero para ser la primera vez de muchos, yo entiendo que por ahí, su cabecita está en otro lugar. Pero es que no es que no sepan física. El problema es que ustedes acá, lo que no manejan es álgebra. Ese es el detalle. Ya, pero yo les voy a mostrar cada paso, chicos, y de dónde sale también. Y tengo este último ejercicio, ya, que tengo, y tengo este último problema, del cual me están pidiendo, ya, del cual me están pidiendo, gracias Warren, te pasaste campeón, eh, del cual me piden que determine la medida, medida de X, según el sistema internacional. Este problema se parece mucho a uno que hice hace rato, del cual, por ejemplo, yo eliminé un medio. ¿Por qué lo eliminé? Porque este amiguito es adimensional. ¿No? O sea, tiene justamente, su dimensión es uno, no tiene dimensión, carece de ello. Entonces, yo coloco ecuación dimensional de A, es igual a la ecuación dimensional de P, es igual a la ecuación dimensional de E, es igual a la ecuación dimensional de V, y todo al cuadrado. ¿Qué me está pidiendo? Determina la unidad de X, según el sistema internacional, sabiendo que P, es presión, ya listo chicos, como me están diciendo que L es presión, y yo quiero X, solamente igualamos estos dos. De presión, me parece que la presión es M, a ver, ¿qué más? M, ¿qué? M a la menos uno, y T a la menos dos, T a la menos dos, bien, ahí está, X es lo que quiero. Ahora, V al cuadrado, V vale L, T a la menos uno, ¿ya? Pero, profe, pero dice que V es rapidez, ya, les comento, rapidez es como velocidad, ¿ya? Anótalo eso también, ¿ah? Rapidez es como velocidad, elevado al cuadrado. Hace rato, Milagros nos dijo, ¿qué hacer cuando había un exponente fuera de un paréntesis? Coloco, ML a la menos uno, T a la menos dos, es igual a la ecuación dimensional de X, ¿ya? Uno por dos es dos, L a la dos, y menos uno por dos, es T a la menos dos. Hay uno que es igual al del otro lado, T a la menos dos, ahí está, se va, se va. Bueno, ya está, pues, ¿no? El L al cuadrado pasa al otro lado a dividir, y quedaría así, ML a la menos uno, sobre L al cuadrado. Eso es igual a la ecuación dimensional de X. División de bases iguales, los exponentes se restan, chicos, ¿ya? División de bases iguales, aunque creo que acá, ya bueno. Bueno, igual te lo tengo que mostrar. A ver, ¿cuánto sale, en ecuación dimensional? M a la cuánto? M por L a la cuánto. A ver, menos uno, entre L a la dos. L a la menos uno, entre L a la dos. ¿Cuánto es? L a la cuánto. A la uno. Uy, ahí sí, está muy grave esa. A la menos tres. A la menos tres, chicos, a menos tres. El menos, el menos de allá, o sea, de la división, ahí siempre va a estar, pero con que estén los signos del positivo, entre menos, ellos no van a afectar a nunca, y por eso hay que ver un paréntesis, para diferenciar. Claro, división de bases iguales, se coloca la misma base, y los exponentes se restan, menos uno, menos dos, porque L es dos, no tiene signo, bueno, positivo en realidad, ya, y menos uno, menos dos es menos tres. Ahora, profe, pero como es negativo, me dirán algunos, profe, como es negativo, y me están pidiendo en unidades, ah, chicos, en unidades es así. Bueno, si quieres ponerlo positivo, ponlo abajo, pues, saldría así, M sobre L al cubo positivo. M es masa, y la masa se mide en kilogramos, L es longitud, y se mide en metros, kilogramos, kilogramos por metro cúbico, acá está, clávese, clávese, M es masa, kilogramos, L es longitud, se mide en metros, metro cúbico. Chicos, esto es todo el material que hemos tenido que hacer, miren, en dos clases, en dos clases, miren, yo necesito que ustedes lo practiquen, por favor, este es el gran detalle, miren videos de YouTube, si desean, chicos, es importante que ustedes practiquen esto, es muy, pero muy importante, ya, es muy importante, chicos. Ahora, eh